¿Te gustaría ver una final boca arriba? Y claro, es una forma de lograr la revancha en relación a aquel partido donde lamentablemente por unos desadaptados no se permitió jugar el segundo tiempo y se dieron los puntos por escritorio. Así que es una linda revancha y ojalá se logre obtener. Pues hombre, sería espectacular que se viviera una final de ese talante y que la disfrutemos de forma positiva.